Dios traspasó el mando del presidente Chávez a usted porque usted tiene un corazón para servir a tu pueblo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Los mandos solo se le traspasan a los hombres que son siervos, que sirven y que tienen un corazón para creer. Los sueños de tu corazón con este país se van a cumplir. Tienes un corazón de siervo y amas a la gente. Yo, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén, que así sea. Venezuela va a asombrar al mundo con su fuerza espiritual.